Aquí mi Willy y mi Vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. El vídeo de hoy es bastante especial porque bueno, me lo ha editado un amigo que se llama Drunk Predictor, que tiene también un canal de YouTube y la verdad es que es un vídeo que tiene muchísima edición y está pues eso, muy mimado. Así que espero que lo apoyéis bastante y de paso os menciono que Drunk Predictor también hace vídeos en colaboración con Rogue Nine, que es un youtuber pues de habla inglesa súper famoso, que hace estadísticas de las armas y de los personajes en Rainbow Six para ver cuál es mejor, cuál es peor, así que ha hecho un vídeo para el nuevo agente, para flores, por si queréis echarle un ojo para tenerlo pues con el mejor arma, con la mejor reequipación cuando salga el nuevo parche. Así que id a su canal, tenéis el link directo en la descripción porque vais a tener un vídeo estupendo hablando de flores, de sus armas y bueno, pues eso siempre os va a dar una pequeña ventaja de cara a jugar Ranked. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Por banana. Ay, me ha matado por... ¿A que ha matado a otro que no se va, Ana? Ni siquiera sé quién eres. ¿Lo has visto en la escalera, Edda, el travel? ¿Lo has visto en la escalera? ¿Lo has visto en la escalera? ¿Lo has visto en la escalera? No lo has visto en la escalera. No puede ser, mira, no puede ser. ¿Lo has visto? ¡Tóxsic! Bueno, vamos a empezar a matar, ¿no? Está bueno, está volcando mucho. Bueno, ha sido muy fuerte. Bueno, ha sido muy fuerte. Es la cosa más divertida que he visto. ¡No lo he visto! ¡Ay Dios mío! ¿Estás seguro? Bueno, sure 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 lo que es sure sure, pues... ¿Qué te ha pasado? Pues no lo sé. ¿Se lo ha bogeo? ¿Se lo ha bogeo? Vale. Le fallo, le fallo, le fallo. ¡Joder! ¡Macho! Me voy después de esta. Me voy después de esta. Me voy después de esta. Todo está el rabo, tío. Aborto piano. ¡Joder! Tranquilo, tranquilo. Qué hueco, eh. ¡Joder! ¡Joder y joder! ¡Macho! Con disparos que pasan por las puertas, siempre igual con la puta Maru. Es que siempre hay puto igual. Coño, estoy hasta la polla a hacerlo mal. Es que lo hago fatal, tronco. ¿Por qué coño no lo dejo pasar? ¡Mierdo! Siempre puto igual, siempre, siempre. Un peri. Tres. Dos. Uno. Métete. Mierda. En baño. No veo un pijo, no veo un pijo. Da igual, tu planta. Ahí. Coño, tírala. Putos bugs, putos bugs, putos bugs. La rotación. Lo he dicho, piti, tío. Putos bugs de mierda de este juego. Es que no puede ser que pierdas rondas por culpa del puto juego. Que se queda con la candela en la mano, la puta Jean. Es que me cago en mi puta madre, tronco. ¿Qué? ¿En serio pasa eso? Toma. Tú eres mighty maverick. Muertos. Casi se carga su compañero. Toma. Ja, 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 ja. Este sube En baño Me la juego Baño, baño Lo tengo que matar haciendo los 8 victores Si no, no me queda a gusto ¡Vamos! ¡Madre mía! Viene otro, viene otro Ahí se lo mato con C4 y el 7 victor Y ahora ¡Y! ¡Uy! Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación Veníos a un nuevo video de... Me huelen out of context Joder, otra vez en el colegio No, por favor Odio el colegio Lo paso muy mal Por favor No hay más sitio No van a entrar Muerto Blackbeard Toma spot, pero Cometelo Espera, espera No, no, el tiburón Joder, joder Mierda de personaje, tío Mierda de personaje Ay, Miguel Le he hecho una narra abierta ¿Cómo le fallo eso? Un cono Como ese pavo Bueno, bueno, bueno Me vas a tropear la partida, eh Nos estoy enterando, vale De repente Ay, arriba esto Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Alguien por aquí abajo Esto es muy bueno, cabrón Y le, y aún así quitándole Tres platinos y dos platas Tú Me va a mi ¿Cuándo tu amuleto? No sé Tío, pero esto es una broma ya 50 y... Cago en Dios ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esa no es para jugar ¿Por dónde pasó eso? Vea el puto Si parece un duro Con esa ropa Tan envuelto, tío Parece un puto duro Es que se va a pagar un poquito A nuestra parte, chavales Yo veo a Charlie Me vengo abajo ¿Qué va a pensar Miguel de nosotros? Ahí va un A que no sepa ya La mentira Mejor aquí Acaban de ver mis ojos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Pero por la puerta Buena ¿Quién se sugería Y se le metía un tapazo a alguien? ¿Alguien se sugería Y se le metía un tapazo? Dejame huequeciendo No 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 ¡Qué buena! ¡Qué pena! Voy a pegarme unos ratonaces Si ¿En subida o abajo? Sí Pero unos ratonaces de libro, en plan Se te quebaba en la mesa no? Pero tío, que me ha atacado una madera, te lo juro, que cojones, toco, que me estaba echando para atrás y me seguía, no veía nada, tío, que chiste. Subes el lado del gato, a ver, hueles un poco, huele que no, tío, tira otro, no, no, no me voy a tirar más pedo, venga, sube, vamos a ser fea ya, te lo juro, te lo juro, te has creído, ahora me voy a cagar encima, con pegatina y todo, ahí se va, que era broma, huele, no sé, sí, 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 ha rotado, sí, 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 pin 5, pin 5, pin 5, de pie, toma, toma, la he rematado, la he rematado, tranquilos, está muerta. Toma, 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 no cae, tomamos nada. Toma no cae, ahhhhhhhhh, ahhhhhhhhh. ¡Yaaah!, es una patada. Ya, no te preocupes, saltado. Plantanding. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que no puedo plantar! ¡Que no puedo plantar! Ranked time, tío. Escribo una contraseña. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!